Pues muy buenos días, espero que estén muy bien hoy, que empiecen una semana con toda la felicidad y con todo el ánimo del mundo. Hemos visto unos números increíbles en este mes, nunca antes visto. Entonces, bueno, hoy quise platicarles un poquito de los errores principales que tenemos al construir la red, porque a veces nos sentimos un poco decaídos, un poco tristes, las cosas no están funcionando como quisiéramos. Entonces, la pregunta es, ¿las cosas no funcionan como quisiéramos o más bien no sabemos bien cómo debe de funcionar? Entonces, primero vamos a hablar de estos errores y me voy a lanzar ya directo. El primer error es dar o tener falsas expectativas. ¿Qué significa esto? Que no tenemos la información correcta cuando empezamos nuestro negocio o no le damos a nuestros prospectos, a las personas a las que estamos invitando a este negocio, no les damos las expectativas correctas. ¿Cuáles son? Primero que nada, y esto de verdad se los quiero repetir hasta el cansancio, porque lo veo en los chats todos los días, nosotros no vendemos medicamentos. ¿Por qué lo digo? Porque siempre preguntan, ¿y en qué dosis? Y para una persona que tiene tal enfermedad, y para una persona que tiene esta otra, nosotros no vendemos medicamentos, nosotros vendemos suplementos alimenticios. Entonces, esto no se trata de dosis, ni de la enfermedad de la persona, ni de lo complicado que esté la enfermedad de la persona, ni de la edad de la persona. No vendemos medicamentos, no somos médicos, perdón, si tú tienes la fantasía de ser médico, este no es el negocio para ti, entra a la escuela de medicina, porque aquí todo lo que vendemos son suplementos y es exactamente lo mismo para todos, el mismo efecto para todos, que es la activación de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo va a recibir tu cuerpo? Eso es diferente, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, pero nosotros le damos a todos exactamente lo mismo y en todos, no importa la enfermedad que tengas, en todos causa exactamente lo mismo. ¿Qué es? El Genomex, hablando del Genomex, por ejemplo, activar nuestras enzimas antioxidantes para que el cuerpo a nivel celular evolucione más lentamente. Así de sencillo, igual para todos. Segundo, nosotros no podemos decir que curamos enfermedades. Es que una persona que tiene ácido úrico, ¿cómo le va a ayudar en su enfermedad? Esto no cura. Es más, noticias para ti, los medicamentos tampoco curan. Los medicamentos alopatas no sirven para curar, sirven para contener enfermedades, sirven para parchar dolores, pero nada en la vida cura, nada, nada. Entonces, nosotros tampoco. ¿Me explico? Nosotros no curamos enfermedades, por lo tanto, no podemos decir, y una persona que tiene diabetes, y una persona que tiene... Te podemos platicar nuestra experiencia, ¿cómo le ha ido a otras personas? ¿No? Que son los famosos testimonios, pero eso no significa que a todos les va a actuar igual. Entonces, por favor, no metámonos en curar enfermedades, porque si tú le prometes a alguien que va a curarle su enfermedad, ¿qué va a pasar el día que... ¿Qué va a pasar si esto no pasa? ¿No? Les va a ayudar, por supuesto que les va a ayudar. Nuestra tecnología es increíble, pero de eso decir que se van a curar es otro show. Que te vuelves rico rápido, y hablando del negocio. Este no es un negocio para volverse rico rápido. Esto es un negocio donde tú puedes ganar más que en un empleo tradicional. Tú puedes ganar más que en un negocio tradicional. La pregunta es, ¿cuántos años estudiaste para poder tener un empleo tradicional? No sé, si tú eres contador, ¿cuántos años estudiaste para ser contador? ¿Cuántos años estudiaste para ser médico? ¿Cuántos años estudiaste para ser ingeniero? ¿Cuánto tiempo te tomó, si eres mecánico, cuánto tiempo te tomó aprender a ser un buen mecánico? No cambiar la llanta, hacer un buen mecánico. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ese es el tiempo que tú le debes de dedicar a aprender a este negocio. Entonces, si eso es solo para aprender, ahora imagínate, para volverte profesional y para poder cobrar por eso. Hay un ejemplo que me encanta, ¿no? Y de, ay, otra vez se me olvidó el nombre, bueno, de este famoso golfista. Bueno, vamos a hablarlo en lo que a mí me gusta, en Michael Jordan, basquetbolista. Cuando tú juegas básquet, cuando tú juegas tenis, cuando tú juegas golf, cuando tú, pues tú tienes que pagar por ir a un club a que te presten las canchas. Pero cuando tú eres profesional, a ti te pagan por ir a usar esas canchas. A ti te paga la televisora para que otra gente te pueda ver jugar. A ti te paga un equipo por hacerlo. Claro, para llegar a ese punto donde te paguen, tienes que haber hecho una chamba fortísima antes. ¿Qué es un negocio fácil? Tampoco le digan a la gente, no es un negocio fácil. Es un negocio sencillo desde el punto de vista que siempre hacemos lo mismo. Sabemos que todos los días tenemos que hacer exactamente las mismas tres cosas. Contactar gente nueva, hacer nuevas relaciones, hacer seguimientos y dar presentaciones de negocio. Si tú todos los días haces esas tres actividades, estás en el buen camino, vas a tener éxito, te lo aseguro. Entonces, es sencillo desde el punto de vista en que si tú lo aprendes a hacer todos los días, vas a hacer lo mismo. No tienes que inventar el hilo negro. Pero no es fácil. O sea, no es, no es, le voy a hablar a todos y todos me van a decir que sí. Ya sabemos que las estadísticas son que se inscribe uno de cada 10 personas a las que le platicamos. Si quieres tener tres socios en el mes, necesitas platicarle al menos a 30 personas. Si tú no estás haciendo 30 pláticas al mes, salud, pues ya sabes por qué no tienes tus tres socios, ¿no? Otro error, pensar que los productos, que solo vender productos te va a llevar a rangos altos. Vender productos es una chulada porque tú puedes ayudar a muchas personas. Pero si tú solo vendes productos, ¿a cuántas personas les vas a ayudar? A 5, a 10, a 15, a 20. Si tú haces una red, y esto te lo digo porque si tú estás aquí por ayudar a las personas, si tú haces una red de 100 personas, entonces ya no estás ayudando nada más a 20. Estás ayudando a mil personas, a que a mil personas les llegue el producto. Estás ayudando a las masas. Estás haciendo que a nivel macro la gente esté mejorando en su salud. Entonces no te quedes corto, no te quedes nada más por ayudar a los 10 que viven alrededor de ti. Vete a ayudar a mil personas, a un millón de personas. Y hablando de negocios, eso es en la parte de salud. Pero hablando de negocio, ¿hasta qué rango crees que puedes llegar haciéndolo tú solo? Es decir, vendiendo productos. Vendiendo productos puedes llegar a la 1, a la 2, con chance a la 3. Pero no vas a pasar de ahí. Y espero que esto que te voy a enseñar ahorita no lo tomes mal. Pero quiero enseñarles la diferencia en mi cheque, cuánto gano por las recompras de los distribuidores y cuánto gano por las recompras de los clientes. Para que tú tengas una verdadera perspectiva de cuánto puedes ganar si te dedicas a hacer el negocio y cuánto puedes ganar si te dedicas a ser clientes. Esto, si ustedes se fijan, es lo que yo gané la semana pasada, lo que me pagaron la semana pasada correspondiente al mes de septiembre. Fíjense cuántos son mis regalías por las recompras de los distribuidores y cuántos son mis regalías por las recompras de clientes. Estamos hablando de más de 4,000 personas en mi organización. Y aquí estamos hablando de clientes de muchas personas, no nada más de los míos, ¿eh? Estas son regalías. Clientes de muchas personas, de muchos distribuidores, solamente me hacen ganar 4,000 pesos al mes. Y a cuántas personas estoy ayudando, porque este número a mí lo que me dice es a cuántas personas, a cuántos clientes les está llegando el producto, a cuántas clientes estamos ayudando. Ahora, contrástenlo con cuántos productos o a cuántas personas estamos beneficiando en el área de salud a través de distribuidores. Se dan cuenta, o sea, no es ni el punto 0,01%. Entonces, si tú verdaderamente quieres llegar a rangos altos, si quieres cambiar tu vida y una vez más, yo sé que el dinero no es todo. Ah, caray, pero cómo ayuda a que estés tranquilo, a que tengas tu casa, que tengas la escuela, que pagues el coche, a que te vayas de vacaciones. No, no se trata del dinero, se trata de lo que puedes hacer con ese dinero, de cómo puedes ayudar. Incluso si te gusta hacer labor social, pues sin dinero no puedes ayudar a nadie, ¿no? Entonces, dense cuenta que para llegar a ciertos rangos necesitas hacer el negocio, no quedarte nada más en producto. ¿Por qué mucha gente se queda en producto? Una, porque le encanta el producto, cosa que a todos. Dos, porque hay personas que tienen facilidad para vender productos. Yo no soy una de ellas, pero hay personas que tienen esa facilidad. Número tres, porque es la zona de confort. Porque es más fácil vender un producto, enfrentarte con la negativa de no quiero hacer el negocio. Entonces, es un tema de fortaleza personal. Entonces, espero que no tomes a mal lo que estoy enseñándote. Solo quiero ponerte en perspectiva cuánto vas a ganar. Aquí solamente son regalías, ¿eh? Aquí no hay bonos ni nada, por si te están preguntando cuánto gano. No te lo voy a decir, pero estas solo son regalías. Faltan todos los otros bonos, ¿eh? Que son los buenos. Entonces, para que pongas en perspectiva, ¿cuánto quieres ganar? ¿Quieres ganar solo por clientes o quieres ganar realmente por distribuidores? Porque es tu decisión. Otro error muy grande es no conocer la tecnología. No conocer la tecnología. ¿Qué tienes que saber? Que tenemos seis productos. Tienes que saber de qué están hechos cada uno de nuestros productos. ¿Para qué te sirve cada uno? Una vez más, que son suplementos y no medicamentos. Por lo tanto, no curan enfermedades y no se contraponen con nada. No se contraponen con una quimioterapia. No se contraponen con una radioterapia. No se contraponen con un hemodiálisis. No se contraponen contra nada porque no son medicamentos. Es más, explícale a las personas, ¿qué medicamentos tomas? El que sea, una aspirina. Ok. Agarra la cajita, volteala para que veas los efectos secundarios que tiene tu aspirina. Bueno, los nuestros no tienen ni un efecto secundario. Así de sencillo. La aspirina tiene efectos secundarios. El paracetamol tiene efectos secundarios. Nuestros productos no tienen ninguno. Si alguien le dio diarrea, si alguien está estreñido, si alguien... Eso no es onda de nuestros productos. Eso es onda de sus hábitos. De sus hábitos alimenticios, de sus hábitos de tomar agua, de sus hábitos de hacer ejercicio. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y es importante que tú lo sepas porque la gente te va a preguntar y tú necesitas saber qué contestarles. Una vez más, que no tenemos efectos secundarios, que no le hacen daño a nadie. Y muy importante, ¿cómo encontrar estudios científicos? La gente se la pasa. Yo veo, estoy realmente en muchísimos chats. No saben cuántos chats estoy. Oigan, ¿y dónde encuentro un testimonio? Les digo, algo es mucho más fácil encontrar un estudio científico que buscar un testimonio. Porque no todo mundo tiene testimonios de exactamente lo que tú quieres. Pero además, luego, pues no todo mundo lo comparte o no sabemos dónde encontrarlos. Sin embargo, si tú te vas a esta página, pubmed.gov, y ahí en el buscador le pones NRF2 y diabetes. NRF2 y insuficiencia renal. NRF2, lo que quieras, ahí encuentras el estudio científico. Y la ciencia es la ciencia. Entonces, es más fácil. Otro error, desconocer el plan de compensación. Vacía tu taza, por favor. Agarra tu taza, vacíala. Si tú creciste escuchando que las matemáticas son difíciles, que los números son difíciles, porfis en este momento, abre tu mente, quítate eso porque te lo voy a... Esta no es una capacitación del plan de compensación, pero solamente son cuatro puntos. Solo son cuatro puntos. Uno, ¿cuánto ganas por inscripciones? Esto es lo que tienes que saber. ¿Cuánto va a ganar la gente por inscripción? Y no te hablo de pesos o de dólares, porque tú sabes que eso depende del paquete que compren. Apréndete los porcentajes. Son cinco niveles con porcentajes diferentes. ¿Cuánto ganas por recompras? Lo mismo, ocho niveles con porcentajes diferentes. ¿Cuántos son los avances de rango? En los rangos pares hay uno y es un número en específico que se paga una sola vez. Apréndetelos de memoria o tenlos al lado de ti en una hojita. Y por último, los fondos globales, que son tres fondos globales. Este es todo el plan de compensación. O sea, no tiene más complicación. Solo tienes que aprenderte estas cuatro cosas. Es todo. Es todo. Otro error. Dejar a un lado el crecimiento personal. Y de verdad, no me canso de repetirlo, porque fue mi coco. De verdad, fue mi coco. Cuando yo entré a este negocio, como yo nunca lo había hecho antes, y no sabía, yo dije, pues yo voy a aprender y voy a hacer exactamente lo que me digan. Y hoy te puedo platicar que ese fue mi éxito. A mí me dijeron, no te puedes ir a dormir sin hacer tres llamadas diarias. Y yo de verdad no me iba a dormir hasta que no hacía mis tres llamadas diarias. ¿Por qué? Pues porque no conocía el negocio. Entonces, yo tenía que hacer exactamente lo que me decían. Sin embargo, esta parte del crecimiento personal, yo lo escuchaba y yo lo escuchaba y que el crecimiento personal y tu negocio nunca va a crecer más allá de tu crecimiento personal y tienes que invertir en ti y tienes que leer. Y yo decía, ¿neta? O sea, ¿cómo por qué? ¿Para qué? O sea, yo soy inteligente, yo ya me sé el plan de compensación, yo ya me sé los productos. Pero de verdad, se los prometo. Hoy les prometo que esto es mucho más importante. De verdad, es mucho más importante. ¿A qué me refiero con crecimiento personal? Leer para conocer la industria. Empieza por el GoPro. Por el GoPro o hay un libro de Roberto Pérez que se llama Cómo prospectar masivamente, si no mal recuerdo. Conoce la industria. Tienes que saber de qué se trata el multinivel. ¿De qué se trata? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Otro, leer para aprender de liderazgo. Porque no es lo mismo la industria que ser líder. Porque para ser líderes puedes ser el líder de la colonia, puedes ser el líder en tu trabajo, puedes ser el líder de la familia. Pero hay cualidades de líderes que tú tienes que... Es más, hasta aprender a ser amigos es parte del liderazgo. Hay otro libro buenísimo para esto, el de Dale Carnegie, Cómo influir en las personas, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Mis favoritos de liderazgo son los de John Maxwell, las 21 cualidades de un líder. Y hay muchísimos, pero John Maxwell se los recomiendo mucho. Otra parte del crecimiento personal, tomar cursos. Porque, ok, ya leíste, perfecto, pero llévalo a la práctica. Hay muchísimos cursos en línea de desarrollo humano y crecimiento personal. La semana pasada, bueno, no sé si recuerdan que yo hace como un mes terminé mi diplomado en PNL. El sábado pasado acaba de empezar la siguiente tanda. Es en línea, cuesta como 1,300 pesos o menos al mes. Son tres horas a la semana. Entonces, pero vamos, no te estoy diciendo que tomes el mismo que yo. Lo que quiero decir es que hay muchos. Hay muchos. Toma cursos de desarrollo humano, de crecimiento personal, porque muchas de las cosas que nos impiden avanzar en la vida, en todos los niveles, no nada más en el negocio, son las cosas que traemos cargando de antes. ¿No? Las creencias limitantes, el creer que no nos los merecemos, el que a lo mejor te peleaste con tu amiga, perdón, Carla, es que a ti te estoy viendo ahorita, que te peleaste con tu amiga Carla y entonces ya no quieres hacer el negocio porque ya me enojé con Carla, que Sol me habló feo, que Pedro no me ayuda. O sea, todas esas cositas son las que uno va trabajando en estos cursos de desarrollo y crecimiento personal. Aprender a soltar para que llegue lo bueno a tu vida. Otro tema de crecimiento personal es seguir aprendiendo siempre. ¿Qué nos impide aprender o abrirnos a aprender? El ego. El ego. Y yo estuve ahí, por eso te entiendo perfecto. Yo ya me lo sé, yo soy actuaria, yo tengo una maestría, yo he tenido puestazos, yo he ganado lo que quiero, yo a mi familia perfecta. Oye, el ego no te sirve para nada. Ah, apréndelo. El ego no sirve. Creerte más que los demás no sirve para nada. Entonces, quítate dos rayitas de ego y aprende, aprende. Siempre aprende. Siempre hay algo bonito. Hay algo, o sea, a mí aprender algo es lo que me hace despertarme todos los días. ¿Qué voy a aprender hoy del día, de la naturaleza? Una sonrisa que no he visto en mis hijos. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Ábrete a aprender. No lo sabemos todo. Tratar de hacer solo el negocio. Tú solito no puedes hacerlo. Y te voy a decir una cosa. Va a sonar a cortada de novios, pero no eres tú ni soy yo. Son los demás. ¿Por qué no hacer solo el negocio? El problema no es lo que tú les digas, ni que tu líder sea un fregón. El problema es que los demás necesitan escucharlo de otra persona. Lo escuchamos apenas en la capacitación del viernes. El problema no eres tú. Entonces, eso una vez más es bajarle dos rayitas al ego. A las personas que lo quieren hacer solos, me incluyo ahí. Es porque creemos que somos muy fregones. Pero así no se hace este negocio y tiene una parte psicológica en esto. Tu prospecto necesita escucharlo de alguien más. Entonces, no eres tú, no es porque tengas un problema, no es porque seas nuevo o porque no seas inteligente. Es que así trabaja el cerebro del ser humano. Necesita aprenderlo, escucharlo de alguien más. Ya casi terminamos, lo prometo. Cuando entramos a este negocio, dices, ay, este, te vamos a ayudar. ¿Cuál es el gran error? El querer depender completamente de tu líder. Que tu líder te diga la promoción del mes. Que tu líder te diga las reuniones de hoy. Que tu líder te diga cómo le vas a hacer. Que tu líder inscriba a la persona. Que tu líder... A ver, nosotros te ayudamos a que tú construyas tu negocio. Aquí cada quien tiene su propio negocio, ¿eh? Si yo dependiera de Lilia, para que ella me dijera cómo inscribir, para que ella me dijera cuál es la promoción del mes, para que ella me dijera, me diera entrenamiento a mí o a mi equipo, les aseguro que yo sería a dos hoy. ¿Qué es lo que te hace despegar? Tomar las riendas de tu negocio y saber que esto solo va a ir hasta donde tú seas valiente. Entonces, ponte los pantalones y sé valiente para agarrar las cuerdas de tu negocio, para agarrar el, ¿cómo se llama? El del caballo, para que tú le digas al caballo hacia dónde ir. Ahora, depender de tu líder. Aquí no hay jefes, pero tampoco hay secretarias. Y esto va para los líderes. Es decir, no le hagas todo a tu gente. Tú no tienes que hacer las inscripciones de todos. Tú no tienes que hacer los pedidos de todos. Tú no tienes que estar ahí todo el tiempo para hacerles todo a los demás. Porque, ¿qué crees? Si tú te pones a trabajar de secretaria de tu equipo, ¿cuándo crees que tú vas a crecer? Yo les puedo decir que hoy tengo una organización de 4,000 distribuidores. ¿Se imaginan? Si yo hiciera los pedidos de 4,000 personas. ¿Se imaginan si yo hiciera los pedidos de todos sus clientes, de todos los distribuidores, todos sus autoenvíos, todos? ¿A qué hora creces? Si tú no estás creciendo, es porque tu equipo te está frenando. Entonces, ponte a pensar. ¿Estás haciendo este negocio para crecer o para que te frenen? ¿Vas a dejar que tu equipo te arrastre o los vas a enseñar a ellos a ser líderes? Nuestro trabajo es formar líderes. Si tú no les enseñas a ellos cómo entrar a su oficina virtual, cómo encontrar las cosas en la app, cómo hacer sus propios pedidos, cómo hacer sus propias inscripciones, tú nunca vas a crecer. Y entonces, tú estás fallando como formador de líder. Entonces, si se fijan, aquí hay dos errores. Que tú quieras depender de tu líder y que tu líder controles todo, porque eso es un afán de control, ¿eh? Es que yo le tengo que hacer a mi equipo sus pedidos, porque si no, capaz si no entran. ¡Suelta! ¡Suelta! Ese es un miedo también. ¡Suelta! El que va a hacer su pedido lo va a hacer contigo o sin ti. El que va a ser líder lo va a hacer contigo o sin ti. Nadie te necesita, no eres tan importante. Enseñalos, guíalos, pero el mundo no funciona alrededor de ti. Enseñalos a ser líderes. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, tienes que ser auténtico y congruente. No puedes pedirle a tu equipo que haga lo que tú no haces. No puedes decirle a tu equipo, háblale a tres al día si tú no lo haces. Entra a todas las capacitaciones si tú no entras. Entra a las reuniones de corporativos si tú no entras. Inscribe personas si tú no las inscribes. Tienes que hacer lo que estás diciendo. Diciendo, se predica con el ejemplo. Número dos, otra conclusión, la humildad. Darte cuenta que ni lo sabes todo, ni lo puedes hacer todo. Tú solo, ¿ok? Entonces, tienes que enseñarle a otras personas y trabajar en equipo. Ten la humildad de enseñarle a los demás y de soltar el control. Número tres, aprender y ayudar. El primer paso es aprender, pero hay otros pasos. Primero, tú tienes que aprender a hacer tu negocio. Segundo, tienes que enseñarles a otros a hacer tu negocio. Y tercero, tienes que enseñar a enseñar. Y voy a poner aquí de ejemplo a Jessica Molina, que es distribuidora directa mía. Primero yo aprendí a hacer el negocio. Después yo le enseñé a Jessica cómo hacerlo. Y después yo le enseñé a Jessica a que ella le enseñara a su equipo. Si yo no le enseño a ella a enseñar, adivinen qué, toda la carga es mía. Y entonces yo no puedo seguir creciendo porque una vez más mi equipo me está arrastrando. Entonces son tres partes del negocio. Aprender, enseñar y enseñar a enseñar. Pero ojo, si tú no aprendes, ¿cómo vas a tener un equipo? ¿Cómo vas a crecer? Si tú no sabes hacer un pedido, ¿cómo le vas a enseñar a tu equipo? Si tú no sabes inscribir a una persona, ¿cómo le vas a enseñar a tu equipo? Entonces, si tú no creces, tu equipo no crece. Así de sencillo. Y por último, el crecimiento personal. Todos necesitamos mejorar todo el día. Si tú no mejoras desde adentro tu ser, tu corazón, tus pensamientos, tú no vas a atraer a otras personas. Y entonces no puedes tener, no podemos llegar a un equipo de dos millones de personas si yo no atraigo a nadie. Si mi yo está repeliendo a personas porque soy grosera, porque no soy amable, porque no ayudo a nadie, por lo que tú quieras, porque tengo creencias limitantes, porque esto va a salir mal, por lo que sea. Si tú quieres atraer y quieres ser líder, tienes que crecer como persona. Y no me van a dejar mentir aquí todos ustedes, pero el liderazgo no se impone. El liderazgo se gana con el ejemplo. Y aquí nosotros vemos a muchos líderes de diferentes organizaciones, pero esto no se trata del rango. Voy a poner aquí el ejemplo de mi gran amiga Grecia. Grecia tiene cuatro meses en el negocio. Y es una terrífica, wow, excepcional líder. Grandiosa líder. Y esas seis, tiene cuatro meses en el negocio, está empezando, pero una vez más, esto no se trata de que sea tu patrocinador, ni de que tenga el rango a 15, ni se trata de algo interno, se trata de ser, se trata de atraer. ¿Por qué todos nos sentimos atraídos hacia Grecia? ¿Por qué es linda? ¿Por qué siempre ayuda? ¿Por qué ella está al pie del cañón? ¿Por qué ella está haciendo la chamba, ella está en las presentaciones, ella está trayendo gente? ¿Por qué? Porque trabajan en su ser. Entonces, vamos a trabajar todos en eso. Entonces, con esto yo me despido. De verdad, espero poder dejarles un granito de arena. Comparte esto con todas las personas que no entraron, porque yo te aseguro que nadie quiere cometer errores cuando construye su negocio. Entonces, ayúdalos y ayúdate a ti primero. Y muchísimas gracias. Que tengan feliz semana y muchas bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!